Vamos a explorar las herramientas más destacadas para la gestión de un canal con las que cuenta YouTube. Dentro de la sección YouTube Studio tenemos en la parte izquierda el panel de control. Desde aquí vamos a poder ver de forma fácil un resumen de la actividad reciente en nuestro canal, así como subir vídeos a través de este acceso directo. En el apartado vídeos veremos los vídeos que hemos subido y podremos acceder a la edición de cada uno de ellos. Con los símbolos que nos aparecen a la derecha del vídeo podremos acceder al modo editor, a sus estadísticas individuales, ver los comentarios o ver el vídeo en YouTube que se abriría en una nueva pestaña. Y si accedemos al resto de opciones a través de este botón con tres puntitos podremos editar el título o la descripción, a obtener directamente el enlace para compartir, descargar el vídeo o eliminarlo. Utilizando el apartado listas podremos crear diferentes listas de reproducción para dar a los contenidos de nuestro canal una estructura más organizada. Para crear una lista de reproducción utilizaremos este botón, nueva lista de reproducción, y después le otorgamos un nombre. También podemos configurar si esta lista será pública, estará oculta o privada. Una vez hecho eso se crea la lista y ahora podremos acceder a través de estos puntos a las opciones e ir añadiendo los vídeos que queramos. Pueden ser vídeos de la comunidad o nuestros propios vídeos del canal. De esta forma cuando el alumno o alumna entre en nuestro canal verá dichos vídeos organizados por temáticas en cada lista de reproducción. En el siguiente apartado las estadísticas nos proporcionan información más en profundidad de la que hemos tenido los últimos 28 días o el tiempo de visualización. Si queremos ver más detalles podemos acceder al resto de datos haciendo clic en ver más. Ahora no sólo vemos las estadísticas generales sino datos tan interesantes y específicos como el área geográfica desde donde nos ve el espectador, su edad, la fecha en la que vio los vídeos o las listas por las que mostró más interés. Y a la derecha tenemos unos cuantos criterios más que podemos añadir a la tabla y además podemos cambiar el rango temporal de análisis estadístico por días, por semanas, meses o años. Otra de las herramientas de gestión son los comentarios. Desde este panel podremos ver los nuevos comentarios. Por defecto para que sean visibles o públicos tendremos que revisarlos y darles el visto bueno. Además YouTube nos señalaría en caso de que los haya posibles comentarios spam que puedan estar repetidos muchas veces o venir de un usuario poco fiable. Finalmente, el apartado de configuración sirve para hacer configuraciones un poco más técnicas. En la pestaña general podríamos escoger el tipo de moneda de nuestro país de residencia. En cuanto al canal podremos especificar algunas palabras claves que faciliten a los usuarios la localización de nuestros contenidos. Por ejemplo, si tengo un canal sobre ciencia, pues ciencia puede ser una palabra clave que indique a los algoritmos de YouTube que cuando el usuario haga búsquedas sobre este tema aparezca nuestro contenido. Podemos especificar nuestro país o realizar algunos ajustes estéticos a través de este botón de personalizar el canal. En UpoTV tendréis disponible un vídeo específico sobre las opciones de personalización del diseño de un canal de YouTube, así que ahora no vamos a pararnos mucho en ello. En la configuración avanzada podremos marcar si nuestro contenido es adecuado para un público infantil, si queremos que el número de seguidores sea público o desactivar los anuncios en nuestros vídeos, lo cual es recomendable para que su visualización no se vea interrumpida por publicidad. Luego en la sección branding podremos subir una especie de logo o marca de agua si lo tenemos para customizar nuestros vídeos. Y en cuanto a las funciones, aquí nos muestra qué podemos hacer y qué no. Es decir, ahora mismo desde este canal podría subir vídeos, crear listas o añadir colaboradores, pero no podría subir vídeos de más de 15 minutos. Usar miniaturas o emitir en directo hasta que realice la verificación de mi cuenta usando el teléfono móvil. En cuanto la verifiquemos, un proceso sencillo similar a cuando creamos una cuenta en Gmail, ya podremos disfrutar de esas funciones. En los valores predeterminados de subida es posible establecer información general que por defecto se incluirá en todos los vídeos que subamos, pudiendo especificar también la visibilidad de los vídeos o la etiqueta que van a llevar, lo cual puede ahorrarnos bastante tiempo de configuración en cada vídeo. Y en la configuración avanzada, además de especificar información como el idioma del vídeo, la opción más interesante es que podremos desde aquí configurar si queremos que los comentarios de los vídeos que subimos estén permitidos, estén sujetos a revisión o simplemente desactivados, en cuyo caso los espectadores no podrán comentar. Desde la pestaña permisos podremos invitar a usuarios de confianza como administradores para que nos ayuden a gestionar el canal. Y finalmente en comunidad podremos agregar moderadores, aprobar la participación de usuarios o por el contrario bloquear su participación o el uso de palabras inadecuadas o enlaces. Y en opciones predeterminadas nuevamente podremos gestionar la aparición de comentarios no sólo en los vídeos de subida como en la pestaña anterior sino en todo el contenido del canal. Esperamos que con este vistazo rápido os hayan quedado un poco más claras las opciones de gestión de un canal de YouTube.